...y me parece lógico que interpretemos ahora una de sus canciones, que como bien ha comentado, ella compuso en un momento muy feliz de su vida y que yo creo que guarda el secreto de la mujer enamorada, la Vian Ross. ... De los ojos que hacen bajar los míos, un río que se pierde en su boca, es el portrait de su retoucho de la mujer que yo aprecio. ... 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